Esto es Frecuencia Informativa Libre, cerrando semana, este viernes 13 de julio, le tenemos el resumen informativo, le platico, preocupado y ocupado en atender la problemática que presenta la comunidad conocida como la ermita o Nueva Jerusalén, del municipio de Turicato, el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, se reunió con el presidente municipal de Turicato, Salvador Barrera Medrano, en esta reunión también estuvo presente el secretario de gobierno, Jesús Reina García, ahí acordaron solicitar el apoyo de la federación para reforzar las medidas de distensión, así como la seguridad en la comunidad y con ello contribuir a la paz y estabilidad de los habitantes de la misma. El alcalde de Turicato, Salvador Barrera, reconoció las medidas y acciones que el gobierno estatal ha llevado a cabo para evitar que la problemática y violencia escalen en dicha localidad, pero pidió que se redoblen los esfuerzos. El gobierno del estado ha llevado a cabo acciones pertinentes a fin de encontrar una solución que brinde estabilidad social en dicho lugar, asimismo, la Procuraduría General de Justicia del estado integra la averiguación previa correspondiente recabando testimonios respecto a los hechos ocurridos en días pasados contra dos escuelas de la localidad. Chepe usa una silla de ruedas para moverse por su parálisis cerebral, hasta hace poco tenía que permanecer prácticamente encerrado en su casa porque ir de un lugar a otro era sumamente complicado, al no haber un medio de transporte adaptado a sus necesidades ni un lugar adecuado a donde ir para realizar actividades recreativas. Como este niño, Chepe, más de un centenar de infantes viven esa problemática. Ahora se está aliviando, fíjese usted que migrantes de Jerez, Zacatecas, que están en los Estados Unidos, aprovecharon el programa 3x1, programa que tuvo su origen, que fue creado en el estado de Michoacán, 3x1 lo aprovecharon, trabajaron de la mano con Cedesol para atender las necesidades de estos menores discapacitados. A través de la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, Zacatecas recibió un vehículo equipado y acondicionado para facilitar el traslado de las personas con discapacidad, además de garantizar que viajen en condiciones dignas, ya que cuenta con elevador y espacio suficiente para quienes usan silla de ruedas. En el marco del Día Internacional del Árbol, el titular de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, Mauro Ramón Ballesteros, y la presidenta municipal de Zamora, Rosa Hilda Abascal, encabezaron, allá en Zamora, una jornada de reforestación en la calzada El Saús de Arriba, en donde se dieron cita a 28 agrupaciones sociales para plantar 3.000 árboles. Esta plantación, que llevó por nombre Adopta un Cachito de Vía Verde, forma parte de un proyecto de parque lineal que se pretende implementar a lo largo de 7 kilómetros a través de este tramo, esto impulsado por el gobierno municipal. En su intervención, el titular de suma, refrendó el compromiso del gobernador del estado, Fausto Vallejo, para concretar un trabajo a fondo y coordinado con los ayuntamientos de Michoacán. Asimismo, indicó que sin duda, los proyectos de parques lineales son un modelo de crecimiento en el país, el cual buscará tener eco en la entidad. Actualmente en Morelia existe un trabajo de este tipo, abarcando 4.5 kilómetros. Con el objetivo de mejorar las condiciones sanitarias de los rastros y mataderos municipales de Morelia, la Dirección de Servicios Auxiliares de la Secretaría de Servicios Públicos del Gobierno Municipal realizó la segunda reunión para la modernización de las unidades de sacrificio de los animales en las tenencias de la entidad. Dicha reunión, dirigida a rastros ubicados en las 14 tenencias y 148 comunidades de Morelia, consiste en hacer un diagnóstico de la situación de cada rastro y asesorar a sus responsables sobre las vías para mejorar las condiciones de infraestructura, equipamiento y proceso de faena de acuerdo a la normativa de salud, pecuaria, ambiental y laboral. A decir de Ignacio Galvez, Director de Servicios Auxiliares en Morelia, no existe ningún foco rojo detectado por mala calidad en el servicio y las labores de los mataderos periféricos de la ciudad. Por tal motivo, dijo, se analizan las condiciones en las que operan los mataderos periféricos y se aplican estrategias para mejorar y ofrecer productos cárnicos de calidad. El Secretario de Salud en la entidad, Rafael Díaz Rodríguez, fungió como testigo de honor en la firma de convenio del programa Escuela Saludable y Segura, que asignaron el Ayuntamiento de Morelia y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La firma de convenio la realizaron Verónica Cristina Díaz Pulido, Directora de Salud Municipal, Manuel Álvarez Barrientos, Coordinador General de Bachillerato Nicolaita y la anfitriona del evento, la Directora de la Preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio, María Lucía Tena Vences. El Secretario de Salud puntualizó que este programa ayudará a los estudiantes a contar con un entorno saludable y seguro en sus escuelas, pero también adquirirá nuevas responsabilidades y retos. Creo que en este sentido la Universidad Michoacán está cumpliendo a cabalidad estos nuevos retos, señaló el Secretario de Salud. Una vez realizado el análisis, la matrícula de nuevo ingreso que se puede atender de acuerdo a la infraestructura con la que se cuenta es de 400 estudiantes, esto en enfermería, 400 estudiantes para la licenciatura de enfermería en la Universidad Michoacana. Esto lo anunció la Directora María Leticia Rubí García Valenzuela, al señalar que a pesar de estar a la vanguardia, la matrícula desmesurada que se han visto obligados a aceptar, les ha desequilibrado de forma significativa y les coloca en un riesgo importante. Esto porque de repente se les ocurrió que los que llaman rechazados, que son muchos jóvenes que por alguna u otra razón no calificaron para estudiar medicina, pues todos los agarraban y los aventaban a enfermería y otras carreras, ¿verdad? Por eso hay ese desequilibrio que menciona la Directora de la Licenciatura en Enfermería. Ella también presentó, se presentó ante los medios con el apoyo de madres y padres de familia, de alumnos ya de esta licenciatura. La Directora afirmó que el Consejo Técnico envió a la Comisión de Ingresos del Consejo Universitario este resolutivo y están en el tenor de que se respete la cantidad de estudiantes que se ha establecido porque no se puede atender a más. Indicó que este año no hubo egresados con motivo de la implementación del nuevo plan de estudios y los jóvenes que deberían estar haciendo su servicio social se encuentran en el noveno y décimo semestre. La Secretaría de Desarrollo Rural lleva a cabo varias acciones de apoyo para atender a 53 familias de productores que resultaron afectadas por la lluvia atípica que se registró hace unos días en el municipio de Tuxpan. Desde que se notificó la magnitud de los daños por parte del Ayuntamiento encabezado a Yextuspan por Carlos Paredes, CEDRU destinó maquinaria pesada para la remoción de escombro en la ciudad y para el restablecimiento de los caminos saca-cosecha que resultaron afectados. En total se rehabilitarán 15 kilómetros de caminos rurales y se desasolvarán cerca de 3.5 kilómetros de canales de riego que quedaron prácticamente llenos de tierra y lodo. Además, la dependencia del gobierno estatal ha comenzado con la entrega de semillas certificadas y 35 toneladas de fertilizante para que los productores que perdieron sus cultivos a causa del fenómeno hidrometeorológico puedan resembrar alrededor de 50 hectáreas de terreno. Los principales productos afectados por esta lluvia fueron maíz, frijol, hortalizas y la flor y para concluir le platico que las diputadas integrantes de la Comisión de Género del Congreso del Estado declararon que ya es tiempo de emprender acciones con el objeto de impulsar programas que beneficien al mayor porcentaje de las 258 mil mujeres jefas de familia que diariamente luchan por educar y formar a sus hijos en la entidad al reunirse con la Secretaria Estatal de la Mujer, Consuelo Muro Urista quien presentó un informe sobre el avance de los programas de dicha dependencia las legisladoras recalcaron la importancia de trabajar de manera conjunta y coordinada para que los resultados tengan un impacto más positivo en ese sector como presidenta de la Comisión de Equidad y Género la diputada Cristina Portillo Ayala cuestionó a la funcionaria estatal sobre los logros obtenidos hasta la fecha en materia de becas talleres dirigidos a reclusas, costureros en los municipios refugios para familias de mujeres violentadas, capacitación y diversos programas explicó que con frecuencia llegan mujeres víctimas de violencias al Congreso de Michoacán las cuales solicitan apoyo o acceder a algún tipo de programa o asesoría motivo por el que resulta fundamental conocer la capacidad con que cuenta la Secretaría de la Mujer en Michoacán para así poderlas canalizar adecuadamente Esto es Frecuencia Informativa Libre